El obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, lamentó el ataque a varias cruces situadas en los montes del municipio de Yodio, Álava. Según informó el diario El Correo, varios desconocidos atacaron durante el pasado fin de semana las cruces situadas en los picos de Goikogane a 702 metros de altura y Alpizu a 499 metros, situados en el municipio de Yodio. En los dos montes, los vándalos cortaron la cruz y dejaron solo la base. El obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, lamentó estos actos vandálicos a través de su cuenta de Twitter. La cruz es símbolo de libertad y del inmenso amor hacia los hombres de quien hace más de 20 siglos, nos abrió un camino de fraternidad, perdón y vida eterna. Atacarla, como ha hecho alguno en nuestra tierra, es un ataque contra sí mismo y contra toda la humanidad, aseguró el prelado. El Correo también recogió la declaración de uno de los vecinos de la localidad, que aseguró que no es de recibo romper lo que nuestros antepasados pusieron con fe, devoción e ilusión.